Esta es una recomendación sobre todo a todos los amantes del metal, pero en específico a todos los amantes de las fusiones de metales, a veces medio caóticas, pero que son buenísimas. Y es que estarán de acuerdo conmigo, pues que también por eso me da tanto gusto hablar de fusiones de metales, porque decía, estarán de acuerdo conmigo que los subgéneros del metal son muy distintos entre sí, tienden a ser muy distintos y cuando alguien, cuando un grupo viene a fusionar diferentes estilos, pues tiene que tener cierta técnica, cierto nivel de habilidad para que esto suene sí discordante, pero al mismo tiempo pues agradable al oído con cierto orden, incluso un orden escondido. Esto es a diferencia de otros subgéneros de otros grupos de música que no son tan diferentes o tan, no hay tantas diferencias en la esencia de la música y aquí pues sí es. Bueno, pero el caso es que vamos a hablar de The Glad Husbands, un trío de Italia que principalmente como vieron en el título, pues es Imo, Madcore, pero la verdad es que en su música se pueden encontrar trozos de progresivo, de thrash, de incluso post-rock. Y si bien Safe Places, su segundo disco de estudio, fue lanzado originalmente en 2019, en diciembre del 2019, sobre todo en los alrededores de Turín, Italia, de donde son, a lo largo del 2020, a través de muchos esfuerzos, de muchos convenios con varias disqueras, pues han ido haciendo que su disco llegue a diferentes partes del planeta. Precisamente este 4 de diciembre se vuelve a editar y se vuelve a lanzar en Bandcamp, por eso es que me atreví a ponerlo como un disco nuevo y precisamente como una recomendación. En su primer disco, God Bless the Stormy Weather, del 2012, hace 8 años, igual, tienen esta fusión de géneros, sin embargo, claramente se pueden distinguir dos fuerzas primarias, la producción y la energía del punk, el do-it-yourself, así como, sobre todo los demás estilos, sobre todo una especie de stoner, hard rock, sin embargo, por ejemplo, mi track favorito de ese disco, el Night Live Technician, tiene momentos de thrash, momentos de experimentales, es mi track favorito. Y es que además de las disonancias, además del uso de síncopas, de cambios de tempos, tienen sus propias técnicas, por ejemplo, el baterista usa un tomhead, por lo regular, sobre la base de su caja, entonces eso le da un sonido, sí, más profundo, como de un minibombo, pero al mismo tiempo, un rebote metálico. Bueno, en Safe Place es este nuevo disco, decía 2019-2020, esta experiencia, estos muchos géneros, estos muchos metales se difuminan de influencias a herramientas que los Glad Husbands utilizan a su antojo en un vaivén impredecible, tanto de visceralidad, de mucha energía, de mucho desborde, de ira, así como momentos más stoner, más tranquilo, más meditativos, incluso más oscuros, y pues es precisamente una música muy bien pensada, pero al mismo tiempo muy sentida, muy explotada, es un discazo, la verdad, este es difícil, sin embargo, decir que va a ser de lo mejor del año, de lo mejor del mes, de nuevo, porque pues todavía está en la indefinición del 2019-2020, sin embargo, pues como recomendación, pues ahí queda para todos los amantes, sobre todo del Madcore Cowards in a Row, Cowards in a Row es un, bueno, mi track favorito, todo el disco es imperdible, pero este es mi track favorito, mi recomendación personal, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.